¡Ay! 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 Sé que enseñes a mi boca tus lugares favoritos, 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 супπ Governmentafe Déjame sobrepasar tus ondas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellera Si te pido un beso ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mamia estoy estandirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bambam, sabe que esa beba está buscándolos en mi ban Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero bien bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Favoritos, 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 baby. Déjame sobrepasar tus ondas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Seguís a mi boca, los lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Pasito a pasito, cartón escrito